MOTORLAN PATROCINA ESTE ESPACIO Aragón Sobre Ruedas les descubre hoy todas las novedades previstas por la planta de General Motors España, ubicada en Figueruelas, que se dieron a conocer el pasado miércoles en un encuentro con los medios en el que también se hizo balance del año 2012. Además, les repasamos la presencia de Motorland Aragón en Fitur y las próximas competiciones programadas en el Complejo Bajo Aragonés, que en los meses de febrero y marzo estarán protagonizadas, entre otras cosas, por el Autocross y la Motorland X-Race. Y también les presentamos el nuevo SEAT Ibiza Cupra 2013, el vehículo más deportivo y potente de la gama, que llega ahora para continuar con la flamante tradición racing de la saga Cupra. Ajustense el casco y calienten sus motores, porque arranca Aragón Sobre Ruedas. La planta de Opel España, afincada en Figueruelas, pretende mantener la producción actual de 265.000 coches como principal reto para este 2013, según expresó Antonio Cobo, director general de General Motors España, en el encuentro con los medios del pasado miércoles. Aunque también matizó que estas cifras podrían ser ligeramente más bajas si tenemos en cuenta la contracción prevista para el mercado europeo. Las perspectivas para este año, para este 2013, en cuanto a ventas, van a ser muy similares en la planta a lo que hemos tenido en el 2012. Sabéis el contexto europeo, se prevé en Europa una media de casi una caída del 3%. En el 2012, como sabéis, hemos acabado con 265.000 vehículos y las previsiones para este año es estar ahí. Y en el caso de que ocurriese algo, a lo mejor ligeramente por abajo. Este volumen de negocio previsto podrá mantenerse principalmente gracias a las novedades que afronta la planta de Figueruelas para el presente año y que pasan, por un lado, por la incorporación de la fabricación del Opel Corsa de Tres Puertas que supondrá alrededor de 40.000 unidades del volumen total previsto. El Corsa Tres Puertas era una de las ventajas colaterales del lanzamiento del Adam en Aysena y es un buen balón de oxígeno para la planta. Esperamos fabricar este año más de 40.000 Corsas Tres Puertas que no teníamos el año pasado. Pensar por un momento la situación difícil que tenemos, cómo sería si este modelo no lo hubiésemos recuperado para la planta. Por otro, por la recuperación de la producción del Opel Corsa Van, que se había abandonado hace ya dos años. Y en tercer lugar, y como principal novedad, por la internalización de las motorizaciones GLP propulsadas por gas licuado de petróleo para entre 14.000 y 15.000 unidades del Opel Corsa y Meriva. Vamos a fabricar a partir de final de febrero, con curva de arranque en el mes de marzo, un modelo que llamamos GLP. Son modelos que funcionan con gas, con gas licuado de petróleo. Hasta ahora eran modelos, los teníamos en el mercado y los vendíamos, pero la transformación a este tipo de vehículos se hacía en Centro de Vehículos Especiales de Alemania. La posición competitiva, el esfuerzo que ha hecho la planta también en estos últimos años, nos ha hecho que podamos hacer una oferta muy competitiva para poder fabricarlo aquí, en la planta, y al final nos vamos a traer este modelo. Estamos ahora en la última fase de preparación y de adecuación de la línea de fabricación. Fabricado en línea, directamente en la línea de montaje, no lo ha hecho todavía ninguna otra planta de General Motors en el mundo, y Zaragoza va a ser la primera que lo integre al 100% en la línea de fabricación. Además, la planta ya está trabajando en una nueva generación de Corsa, que comenzará a producirse en 2014, pero que ya correrá por las líneas de producción de figueruelas en algún momento del presente año. Todo esto permitirá, en principio, no tener que realizar ningún otro expediente de regulación de empleo, además del ya pactado que se mantendrá este año. El año pasado preveíamos ya esta situación, hicimos una estimación que, como te puedes imaginar, siempre que miras al futuro, pues hay que tener la bola de cristal muy bien afinada para poder acertar. Yo creo que con los 60 días que tenemos acordados de ERE para este año, no va a ser necesario ir a ninguna otra medida adicional. Ya veremos a lo largo del año lo que nos dice, pero desde el punto de vista de regulación, por causas de volumen, posiblemente con el acuerdo que tenemos ya podamos ir hasta final de año. Nuestra apuesta ha sido una apuesta por el empleo, y es algo que ha sido muy difícil convencer a toda la organización a nivel mundial. Nosotros estamos manteniendo toda la estructura que hemos tenido hasta este momento. Y yo creo que eso es lo que hay que mirar. Por supuesto que requiere sacrificios individuales, pero hay que poner las prioridades. Nuestra apuesta es por el empleo, por cargar esta planta de trabajo y por tener una posición competitiva que nos lleve ahí, sin la más mínima duda de la organización. Cobo también hizo especial hincapié en la necesidad de contener los costes de producción de cada vehículo, algo que no ha podido producirse este año, dado el escaso volumen de trabajo. No hemos podido mantener los mismos niveles que teníamos los años anteriores, porque la estructura, todos los costos fijos estructurales que tiene la organización, divididos por la cantidad de coches que fabricamos, pues hace que este reto sea muy difícil. Pero cuando nos comparamos con el resto de la industria y con las plantas que conocemos en situaciones equivalentes a nosotros, tengo que dar de nuevo las gracias. El trabajo que ha hecho el equipo de Zaragoza ha sido un trabajo excepcional. Hemos tenido un deterioro, pero ni mucho menos donde creíamos que podíamos estar y donde han acabado otros en situaciones semejantes. Sin embargo, la planta está de enhorabuena, ya que en lo relativo a la seguridad, ha experimentado una mejora de un 37% y de un 13% en la productividad. Con todo esto, la planta de Figueroa se afronta el 2013 con muchos retos, no siempre fáciles, encaminados a mantener una posición competitiva en calidad, productividad y costes que les permita apostar por el empleo y garantizar el futuro de la planta por al menos otros 30 años más. Motorland Aragón ha estado presente desde el pasado jueves y hasta el domingo en el stand aragonés de Fitur, como uno de los principales atractivos de la comunidad junto a Dinópolis o las pistas de esquí. Dos años después de su primera visita, el complejo alcañizano no ha querido perder la oportunidad de seguir promocionando su imagen y su marca a nivel internacional en esta importante feria que visitan anualmente una media de 200.000 personas de procedencia muy variada. Uno de sus principales atractivos en Fitur ha sido la Yamaha IZR-M1 con la que Jorge Lorenzo consiguió su segundo campeonato del mundo de MotoGP el pasado octubre y que es la base de la evolución de moto con la que el piloto mallorquín volverá a volar sobre el trazado alcañizano e intentará revalidar título de nuevo esta temporada. Y es que, como sabéis, el Mundial de MotoGP volverá a Motorland Aragón el último fin de semana de septiembre. Pero hasta que eso llegue, la actividad está más que asegurada en un circuito que ultima ya los detalles de su calendario oficial. Sin ir más lejos, el último fin de semana de febrero, el autocross volverá a ser protagonista en el complejo bajo aragonés. El sábado día 23 se han organizado unas tandas de la especialidad en las categorías A de Carcross y B de Turismos y al día siguiente el complejo volverá a celebrar una nueva prueba del campeonato regional de autocross en su circuito internacional de la disciplina. Además, el fin de semana del 9 y el 10 de marzo, este circuito volverá a vestirse de gala, esta vez para recibir el campeonato de España de esta modalidad en la que se darán cita los mejores pilotos nacionales de autocross. Dos fines de semana después, concretamente los días 23 y 24 de marzo, la segunda edición de la Motorland X Race, enmarcada dentro del Super Enduro Challenge, aterrizará de nuevo en el complejo bajo aragonés en lo que será la segunda prueba del campeonato. Este trepidante triangular, considerado la fiesta total de la disciplina, se abrirá ya los días 16 y 17 de este mes y será la consolidada Basela Race, que suele contar con una media de alrededor del millar de pilotos inscritos y que recorre senderos y caminos del prepirineo catalán, la encargada de inaugurar el campeonato. Después, el certamen aterrizará en Motorland Aragón en marzo, para invadir todos los circuitos del complejo bajo aragonés, a lo largo de un trazado de más de 30 kilómetros, que en su brillante estreno el año pasado, atrajo a casi un centenar de pilotos y un gran éxito de asistencia y crítica. Y se cerrará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Les Combes, con la celebración del Enduro, que discurre sobre pistas de piso duro y senderos exigentes. Además, el Super Enduro Challenge es un campeonato confeccionado para todas las edades y niveles, con una filosofía común basada, sobre todo, en la intención de hacer disfrutar a todos sus asistentes, tanto al público como a los pilotos participantes, y que además ofrece premios en metálico y distintos trofeos para los vencedores en cada categoría. El año pasado, Motorland Aragón quiso apostar por convertirse en la tercera sede de este certamen. Este año, repite tras el éxito obtenido en su estreno, poniendo de manifiesto que el complejo alcañizano también quiere seguir apostando por convertirse en un claro referente del Enduro, como lo es ya, en otras muchas disciplinas a nivel tanto nacional como internacional. Ya ha llegado el nuevo SEAT Ibiza Cupra, la creación más deportiva de la saga de este compacto. Tiene un diseño imponente y un motor 1.4 TSI de gasolina de 180 caballos. Las prestaciones de la sexta generación del Ibiza Cupra son más que brillantes, y mejoran las cifras alcanzadas por el modelo anterior, pero también le gana en el consumo, que se queda en tan solo 5,9 litros cada 100 kilómetros. El diseño muestra su condición atlética. En el nuevo frontal, una alargada parrilla y la entrada de aire inferior acentúan la anchura del coche. Los faros demuestran el interés de SEAT por cuidar los detalles. Las luces de circulación diurna con tecnología de LED recorren la forma de estos para darles una identidad propia, al igual que los pilotos posteriores. La iluminación de los faros Visenon es técnicamente destacable y los antiniebla incluyen la función cornering. De perfil, destacan las líneas marcadas y las nítidas formas de las superficies, mientras que los hombros robustos, las llantas de 17 pulgadas y las ventanillas laterales tintadas de serie refuerzan su dinamismo. Una potente zaga con un paragolpes ancho que enmarca el difusor de gran tamaño en negro mate presenta una salida del tubo de escape en forma trapezoidal. En el portón se puede apreciar la serigrafía y el logo Cupra, identificativo de la gama más deportiva de SEAT. Toda la fuerza emocional del diseño exterior se repite en el interior. El puesto de conducción está claramente estructurado y presenta multitud de elementos deportivos. En el nuevo y deportivo volante se encuentra el logotipo Cupra y las levas para el cambio de ESG. Destacan las costuras en gris pálido y las inserciones en negro brillante de los radios. Detrás, el cuadro de instrumentos es fácil de leer y su diseño es exclusivo. El Cupra monta asientos deportivos con un diseño muy exclusivo también, que ofrecen opcionalmente una atractiva tapicería en piel de dos colores. Una vez sentado en ellos, resulta ergonómico y sujetan muy bien. Para garantizar el comportamiento dinámico viene equipado con una suspensión deportiva que ha sido cuidadosamente arreglada así como con el autoblocante electrónico XDS y el control electrónico de estabilidad. El diferencial electrónico autoblocante XDS disminuye el subviraje y mejora el comportamiento en curvas cerradas. El sistema optimiza la capacidad de tracción al frenar la rueda que pierde adherencia. Así, evita el deslizamiento de la que va en el interior de la curva si pierde motricidad. Los reglajes de la suspensión han sido configurados para garantizar la máxima agilidad. Además, monta un potente sistema de frenos de serie, 288 milímetros delanteros y 230 a los traseros. Nos hemos subido a los mandos del nuevo Ibiza Cupra, un vehículo que le va a servir igual a una persona que le gusta un coche racing que a una persona que necesita circular por la ciudad. Es un coche compacto que nos aporta 180 caballos con un motor 1.4 TSI y que nos da una respuesta en carretera realmente excelente. Entre otras cosas porque se ha relajado un poquito la suspensión, es un coche que va más bajo que un Ibiza normal. Nos aporta esos 180 caballos y una velocidad punta de nada más y nada menos que 228 kilómetros por hora. Este vehículo va asociado a una caja de cambios automática DSG de 7 velocidades y nos va a permitir llegar del 0 a 100 en 6,9 segundos. Eso es una cifra realmente buena para un coche compacto, pero este desde luego es la versión más deportiva de todas las que hay en la casa Ibiza. Este coche puede resultar duro para una persona que quiere conducir tranquilamente, pero lo que sí que le va a aportar es un agarre en carretera fantástico, sobre todo gracias al diferencial XDS que se le ha montado, porque nos va a dar mucha mayor tracción y mucho más agarre cuando viajemos sobre todo por carreteras reviradas. Tanto el interior como el exterior se han cuidado al máximo para que aquel propietario de un Ibiza Cupra tenga la sensación de ir en un coche deportivo. Eso se nota mucho en el exterior, sobre todo en la zaga del automóvil, pero también en el interior por algunos detalles que se pueden observar, como puede ser el logotipo Cupra, que viendo los testigos que llevamos enfrente cuando vamos conduciendo, nos va a dar el punto de que estamos en el vehículo más deportivo de toda la saga de Ibiza. El Ibiza Cupra se remonta allí a los años 1997 aproximadamente, y la verdad es que SEAT ha conseguido dar en el clavo con toda la generación, de nuevo SEAT Ibiza y ahora con este nuevo Cupra. La segunda prueba del Campeonato del Mundo de Rallies, en la que se esperan temperaturas invernales de entre 0 y 10 grados bajo cero, se celebrará desde este jueves y hasta el domingo por terrenos suizos. Además, durante todo el fin de semana, el circuito malagueño de Campillos celebrará la denominada Rotax Winter Cup, puntuable para el Campeonato Internacional de Karting, en las categorías Junior, Senior, Master y DD2. El próximo domingo, el Palau San Jordi de Barcelona vibrará con la celebración de la 36ª edición de su trial indoor, puntuable para el Campeonato del Mundo de la Disciplina, y de la 14ª de su Enduro Indoor 2013. Y si lo prefieren, también el domingo, el Motoclub Balcarreño ha organizado en Guadalajara la sexta prueba de la temporada del Campeonato Nacional de Cross Country. Nos despedimos por hoy con una espectacular demostración de stunt y drifting. Disfruten de la semana y ya saben, nos vemos dentro de siete días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!